Ya estamos aquí chicos, bueno, hoy os traigo una partidita con Jarvan y su skin de gacha porque, bueno, hoy me han donado en el directo para que la consiga, así que la he conseguido un alma caritativa, quería que jugáramos al bueno de Jarvan, nos ha donado para que le tiráramos a la gacha y al final pues la hemos conseguido también nos ha tocado la de Tryndamere, así que el resumen es que en total he metido 75 euros para que os hagáis una idea de lo timo que es, he metido 75 euros y hemos sacado la de Jarvan la de Tryndamere, la de Hanna y la de Akali, hemos sacado esas 4 skins por 75 euros lo que viene siendo a 15 euros más o menos cada skin, algo más, de hecho entonces la verdad es un poco a 20 euros cada skin y 15 euros la de Akali, podríamos decir o sea que, como veis, es caro de cojones, no renta, tenemos algún vaqueo y alguna pose pero al final esas mierdas no rentan, yo no hubiera seguido tirando si no hubiera sido pues porque un chaval literalmente me ha dicho, toma 25 euros, compra 5 tiradas y en plan así, pero bueno, dicho esto, vamos a ver la skin, así me sirve también para haceros un vídeo y que veáis la skin, así que nada, debo decir que la skin está muy guapa pero que sigue siendo un timo, disfrutadla venga, vamos a la chaval, la skin, tú qué guapa, cabrón el tigre ese es god, eh qué putísima maravilla, tío que mi tinta nunca llegue a secarse skin humilde, está guapa, eh efectos de sonido molones satisfactorios, que eso me importa mucho en las skins, la verdad cuando pegues de satisfacción, ¿sabes? de que estás pegando uy, yo hardbound es un pick que spameé bastante cuando lo jugaba a full letalidad, eh está fresco el pick, en verdad tengo un eco delante dios catete catete no sé qué pasa aquí, la verdad a ver, las skins son caras pero hay que reconocer que están guapas, me refiero, una cosa no quita la otra que no me guste el sistema de gachas me parece que es una mierda como las están sacando las skins no significa que no haya que valorar que las skins están guapas, o sea eso es así voy yumu, ¿no? voy yumu, primer ítem, tío vamos a hacer maldades sí, sí, lo sé, Bartistars lo sé, lo sé lo suelo hacer así, de hecho, ya por más cómodo, ¿sabes? soy soy quien esperaban que llegase a ser hora de pasar página enemigo enemigo asesinado voy para allá no sé por qué se adelantó la carista ahí, la verdad hola, Nacho hasta había salvado la carista y de pronto se decide adelantar, no sé gracias, imagino vamos a ir a la build de yumu trinidad, eh, 100% vamos a ir a la de yumu trinidad a hacer maldades vamos a ir yumu trinidad y luego ya igual voy cuchilla negra y vamos un poquito más off tank, ¿sabes? pero quiero meter los one shots al principio hacerse este bicho de visión sería increíble de cara al heraldo voy a priorizar me gustaría priorizar heraldo, la verdad me gustaría priorizar heraldo, lo que pasa es que el vaqueo este es un poco criminal tengo prio de medio pero mi top ni siquiera está así que ahora veremos el ego está aquí está bien y pillamos visión por lo que sea la torreta del drag está siendo atacada a ver me sirve el tema es botas, tío robo de vida es muy greedy creo que voy a ir botas de resistencia esta partida no sé cuál ha sido, ¿verdad? me voy a ir robo de vida, en verdad y que den por culo a todos lo ideal en este game son botas de resistencia mágica, creo vamos a ir botas de resistencia mágica, ¿vale? vamos a jugarlo un poco con cabeza pobre gato, te lo dejaste solo ya pero es que si no nos moríamos los dos y perdíamos dragón, ¿sabes? prefiero que se muera él a que nos muramos los dos aunque matemos a uno y perdamos dragón de este modo pues se murió él pero nos llevamos dragón, ¿sabes? está bien voy para allá la calle haciendo cosas, me gusta que la calle esté ganando su línea es casi win condition brouski, muy buen social, hijoputa este aún no tengo daño suficiente para one-sotear yo al galio y casi me one-sotea él, tú está guapísima la skin, ¿eh? la verdad que la skin mola un montón ¡Alexis! ¡Alexis! Kalista es muy counter realmente, mía, pero el tío hacía la mecánica para cortarnos el combo de bandera pero no la hacía del todo clean creo que ya la vamos a dar no sé si es que no la ha hecho del todo bien o que simplemente no se puede hacer mejor Jarvan es uno de sus junglas que siempre he considerado que está bastante que está bastante infravalorado creo que es un jungla que está bastante bien es correcto pero no sé es verdad que hay mejores opciones pero ¡apostos! muchas gracias por la sub, tío no, no te lo arranques muchas gracias, amigo hola, hola, navita suerte en las hengis la torreta central está siendo atacada voy para allá atacada al dragón el pincel es más poderoso que el pincel este es tu legado el pincel es más poderoso el pincel es más poderoso este es tu legado bueno, pinta GG, la verdad yo lo mismo al que le enganche le pido, no, hostia, que flipas lo he dicho metemos un buen combito ahí y el one shot está asegurado no acabamos, eh bueno, igual sí no conté que no había escudo porque ya habían tirado la torre de arriba no, yo creo que aquí la play es irse yo estoy totalmente con esto no tengo maná estoy tieso, amigos no tengo maná nos vamos a ir cuchilla negra easy ¿cuánto ha gastado en los gachas? hemos gastado 75 euros porque me han hecho dos donaciones una de 24 euros y otra de 5 subs que son otros 20 pavos más o menos para que consiguiéramos la skin de Jarvan o sea que no lo he gastado yo porque he querido sino que nos lo han pedido nos lo han pedido en el chat y nos han donado para que para que lo pillaramos básicamente GG la skin está muy guapa hay que decirlo igual que os digo que me cago en la puta madre de Riot por los gachas de mierda os digo que las skins que saca pues están guapas no es en plan como todo tiene su parte buena y su parte mala ¿sabes? podrían sacar skins de mierda y querer cobrarlas a precio de oro pero por lo menos las skins que sacan pues son una bolada de skins la verdad hay que decirlo vale 4-1-9 Jarvan correctito 4-1-9 vamos a tener una participación ¿de cuánto es la participación? de 54% ¿no? vale no está mal bueno buen game sin más nada brillante pero correcto ¿no?